¡Puta desgraciada! ¿Qué fue lo que hice? Vuestra Merced estaba allá, estoy seguro de eso. Ayudó a quien me disparó. Vuestra Merced siempre anduvo atrás de ese demonio de Martín. Pero yo no sé ni agarrar un arma de fuego. Fue uno de tus machos. Solo pudo ser... ¿Por qué un macho ayudaría a salvar a otro? Yo le juro que no, Jacobino, lo juro por mi madre. ¿Qué las putas tienen, madre? Ay, hasta traje la paga. Nunca podría traicionar a vuestra Merced de esa manera. Salí a tomar el fresco con un cliente, mire. A este le gustó vuestra Merced. La paga fue buena. Es cierto. Deje que le cuide esa herida. ¿Fue profunda? Me duele un poco. Pero yo descubriré quién fui. Si es que vuestra Merced no está siendo falsa conmigo. Venga acá, Jacobino. Déjeme hacerle cariño. Yo soy su mujer. ¿Ah? ¿Lo olvidó? No. 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 ¡Gracias!